el zapoteco como muchos idiomas comprende varias lenguas o variantes para dar a conocer el tiza shisa es que todos los sábados de 5 a 7 de la tarde se transmite por diversas plataformas un seminario o webinar durante esta cuarentena iniciamos un una pues un webinar que es le llamamos este una serie de conferencias no un seminario web que le llamamos y la ese seminario web pues tiene la intención de de abordar está toda esta situación de que vivimos los zapotecos y originalmente pensamos en los zapotecos porque el zapoteco pues tiene es un grupo de lenguas no es un grupo de de pueblos digamos de naciones entonces este nosotros nos denominamos muy chica y nuestra lengua se llama dicha chica entonces este proyecto surge para visibilizar esta este grupo zapoteco esta lengua zapoteca que no es muy conocida esta iniciativa civil apoyada por diversas instituciones formó parte del programa de la feria de lenguas indígenas nacionales a partir de esta experiencia sus creadores reconocen que falta trabajar en una metodología y materiales que les ayude en la enseñanza de la lengua este trabajo pues me di cuenta que pues se requiere de otras disciplinas como la lingüística la pedagogía no la la educación este para desarrollar una metodología y crear un curso completo para la enseñanza de la lengua porque la mayor parte de las personas que enseñan una lengua indígena en internet de youtube no en vídeos que hay ahí pues lo que hacemos es enseñar palabras no hoy vamos a conocer este grupo de palabras palabras de la cocina no hay una metodología no hay una un curso digamos este pues elaborado no para aprender una lengua como cuando aprendemos lenguas extranjeras este esfuerzo busca visibilizar el disashiza y contrarrestar el estigma del mal llamado zapoteco del rincón el zapoteco shiza que nosotros hablamos es uno de los mejores conservados en las lenguas zapotecas y también este pues es de los menos conocidos y de los más marginados geográficamente no geográfica y social económicamente hemos este pasado por nuestra gente ha pasado por muchas situaciones difíciles no en las escuelas prohibieron hablar las lenguas no a mí personalmente me tocó en la secundaria donde estaba prohibido hablar el zapoteco y había que si si hablabas el zapoteco había que pagar una pequeña multa por cada palabra que dijeras no entonces este pues hay todo un trauma ahí en nuestra un trauma nuestra de nuestro inconsciente colectivo en nuestra sociedad con nuestro en nuestra su pueblo suiza y en todos los pueblos indígenas el siguiente paso es buscar los recursos para continuar y crecer con el seminario y las clases de zapoteco ya que han demostrado que tienen público interesado en sus materiales no sólo en el país también en eeuu noticias 22 alberto aranda